Hola, buenas noches. Me llamo Ismael Bernal, soy alumno del Bootcamp de Desarrollo Web de KeyCoding de la séptima edición y voy a hacer la presentación de mi proyecto de final de bootcamp que se llama WallaClone. La PPT la ha estructurado en cuatro puntos principales, arquitectura, el backlog y planificación, la demo que vamos a realizar y los próximos pasos. A nivel de arquitectura, en un primer momento lo que diría es que he utilizado el StackMerm para todo, para la parte privada y para la parte pública, en parte también por el tiempo disponible. He preferido no dedicar tiempo a realizar una parte pública en un entorno de servidor de páginas más clásico tipo Express, puro con vistas EJS o Django, etcétera. He hecho todo con React en el front. MongoDB en el backend Express y Node.js integrando todo. A nivel más detallado de arquitectura, tengo una aplicación que se divide en cuatro servicios principales en el back, que sería la API Res por una parte, que es la pieza principal del backend que se encarga de comunicar front y base de datos para ejecutar consultas, etcétera. Y tiene toda la lógica de negocio. Luego tenemos un microservicio para generación de imágenes más reducidas. Cuando se crea un anuncio, la imagen grande que adjunta el usuario, ese controlador de la API Res genera un mensaje a una cola de RabbitMQ y ese mensaje es recibido por este worker que hace un resize y actualiza el anuncio para incorporar la ruta a la imagen reducida. Adicionalmente, se solicitaba en la práctica implementar push notifications. Bueno, se solicitaba implementar notificaciones. Yo lo he implementado utilizando push notifications, el modelo estándar, por lo que tengo un microservicio adicional que se encarga de gestionar las suscripciones desde el front al backend. Este servicio, una vez se ha suscrito el front, lo que hace es generar notificaciones push en cuanto recibo una notificación de una modificación de un dato relevante de un anuncio que está en favoritos de algún usuario. Esto llega por una cola de servicios y genera una notificación push al frontend que lo muestra con la forma estándar. Adicionalmente, tengo otro microservicio para el chat, que es un servidor de chat que lo que hace es gestionar las conexiones desde el front de los distintos usuarios para, en tiempo real, permitir chatear entre ellos asociando esos chats a distintos anuncios. En este caso, he utilizado WebSockets para implementarlo. En concreto, he utilizado la implementación de Socket.io. En el front es React con el clásico HTML, JS y CSS. A nivel de planning, yo me estructuré las funcionarias que solicitaban en cinco sprints para anunciar un sexto sprint de correcciones y ajustes. Es lo que vamos a ver ahora en la demo. Autenticación, gestión básica de anuncios, listado de búsquedas, zona privada, notificaciones y chat, que era el sprint que no tenía claro si me iba a dar tiempo a hacer. Y luego generar el vídeo, correcciones y la entrega, que al final todo esto se ha ido a última hora. Vamos a pasar a la demo. Lo he estructurado en base a los mismos bloques que teníamos aquí. Lo primero que os voy a enseñar es la parte de autenticación. Vamos a abrir WallaClone. Esta es la pantalla inicial que tenemos en la aplicación. Es una pantalla clásica con login y password, posibilidad de reseteo de contraseña, creación de una cuenta adicional nueva y lo que vamos a hacer... Bueno, le he dado al login sin querer. Voy a cancelar. Lo que vamos a hacer primero es... Voy a entrar con mi cuenta principal, login y password. Accedo a la herramienta. Voy a desconectarme. De hecho, voy a borrar todo el storage, aunque con la propia desconexión ya se borra la sesión que hay aquí y lo que voy a hacer es resetear la contraseña. Para resetear la contraseña tengo que indicar mi email y esto me genera automáticamente un email que me debería llegar aquí a Gmail si no falla. Aquí tengo tengo uno de antes. Parece que hay un problema aquí con... Bueno, vamos a enseñar. Parece que hay un problema con el correo, justamente. Vale, aquí está. Los estilos del mensaje también los he adaptado bastante con CSS, en las pistas EJS que genera en este caso el controller. Y bueno, te genera un email con un botón para directamente navegar a resetear tu contraseña y poner una nueva, por ejemplo. Vale, tengo ahí un temilla. Vale, entonces... Vale, una vez accedemos a la aplicación faltaba por ver la parte de la parte de creación que tienes un formulario para crear nuevos usuarios que te genera un mail similar a este para la parte que te viene, en ese caso, con un enlace de activación. Vale, por último, en la parte de de identificación no vamos a ver nada más. Vamos a pasar directamente ya a la sección de la aplicación. Vale, voy a cerrar estas ventanas. Aquí estamos. Vale, esta es la pantalla principal que ve el usuario, tanto si estás logado como si no. Vale, si yo entro directamente a la aplicación sin login, veo también la parte de anuncios, lo que pasa que no tengo la posibilidad de interactuar contra ellos. La aplicación me muestra cuál está reservado y cuál no con este tipo de imagen que lo he tomado de Wallapop, el ejemplo. Como os fijáis, los usuarios que están registrados también tienen la posibilidad de almacenar una foto de perfil que hace que sea más personalizable. Y, por ejemplo, si yo estoy viendo la lista sin estar logreado, yo puedo acceder a un usuario y me muestra los anuncios de este usuario. Tengo dos tipos de vistas, esta que es más tipo tile y luego la más tipo lista de toda la vida. Por ejemplo, que se ve mejor la información. Todo esto es responsive. Y luego, adicionalmente, si quiero buscar, puedo buscar por aquí. Por defecto me los muestra en orden de más nuevo o más antiguo. También está traducida la página con i18n en React. Incluidas las tags, esto lo traduce el front. En la base de datos están en un idioma, pero en el front traducen los literales. Y, bueno, la búsqueda puedo filtrar. Siempre realizo la búsqueda sobre el back. No hay nada en ropa. Motor, cuando solo tienes una tarjeta, se ve un poco mal. Todas las tarjetas. Esto tiene paginado. Tiene paginado tanto en el front con un parámetro que tengo a nivel de entorno como en el back. El back devuelve máximo 20 resultados, entonces hay una paginación en las llamadas siguientes. Si tuviese más anuncios y le voy dando aquí, lo que hace el front es automáticamente ir incrementando el limit y el skip de las llamadas. Voy a pasar a la zona privada para ver un poco más la funcionalidad. La gestión de favoritos. La pantalla inicial, además de esta barra de navegación, tiene aquí las cinco secciones principales que tiene la aplicación. La parte de inicio, que es lo mismo que veíamos en el usuario anterior. Anuncios publicados por mí. Historial de ventas. Aquí solo veo los anuncios que están vendidos. De hecho, es el único sitio donde lo puedo ver en la aplicación. Esto es lo que yo he vendido y puedo dejar de venderlo. Si le doy aquí, este anuncio vuelve a estar disponible. Si te has equivocado, por ejemplo. Los anuncios que tengo en favoritos, que están marcados con el corazón. Y la parte de chat. En la parte de chat tienes todas las conversaciones que tienes actualmente. No he metido todavía funcionalidad ni de borrado ni nada. Y te indica adicionalmente si el usuario con el que estás hablando está online o no. En este caso, de hecho, está marcando que está online. Ahora lo vemos. Esta parte también está hecha responsive. Me queda bastante bien esta parte, yo creo. Porque lo que tienes es cuando entras por defecto en chat. En este caso, ves el listado de chats que tienes y si clicas ya ves el contenido. Y puedes ir hacia atrás. Adicionalmente, ¿qué más podemos ver aquí? Ahora vemos el tema de las notificaciones. El perfil. El perfil de usuario te permite cambiar ciertos datos y adicionalmente te permite seleccionar una imagen. Por ejemplo, esta imagen. Y grabarla. Y la actualizaría aquí. Gestión de nuevos anuncios. Esto ya lo vimos en una práctica anterior. También te permite subir imágenes nuevas. Identificar cuál es el anuncio que estás subiendo. Y te genera el nuevo anuncio sin problema. También te permite, cuando estoy logueado, si yo hago clic en un anuncio, me permite editarlo, reservarlo, marcarlo como vendido o eliminarlo. Si lo marco como vendido, me lo marca así y desaparece de las listas. Y adicionalmente, yo lo vería en la parte de histórico. Si por el contrario voy a un anuncio que no es el mío, lo único que puedo hacer con él es o abrir un chat con esa persona que me lo añade aquí al final. Bueno, este en concreto ya existía. O lo que puedo hacer es marcarlo y añadirme los favoritos. Si le añado los favoritos, automáticamente figura aquí donde lo tengo disponible. De hecho, ahora lo que vamos a hacer es pasar a ver las notificaciones. Por defecto, si yo entro y no las tengo activadas, me lo pregunta el Google Chrome si quiero activarlas. Voy a abrir una sesión adicional con uno de los usuarios. Vamos a ver, voy a hacerlo pequeño. Este no lo controlo mucho. A ver, aquí. Esto lo vamos a poner... Aquí, vale. Entonces, en este caso voy a entrar con otra de las cuentas. Vale. Y en concreto, vale. Yo tengo anuncios en mi cuenta, en la de Ismael. Esta cuenta es la de Ismael, vale. Tengo anuncios en favoritos que son de esa otra cuenta de Tamara. Entonces, si por ejemplo, este anuncio en concreto... Bueno, este ya está reservado, pero para las pruebas nos vale igual. Si en ese anuncio concreto Tamara lo que hace es... Si lo reserva, automáticamente me aparece aquí una notificación con el anuncio. Y de hecho, si no falla... Porque tengo un problema con el Service Worker que me suele fallar bastante y he estado intentando solucionarlo. Pero hay veces que falla, no siempre, pero hay veces que falla. Cuando falla, pierdo la comunicación desde la notificación a la aplicación principal. Adicionalmente, si yo no estoy conectado y hace esa misma operación, o por ejemplo, en este caso, lo desmarca y lo marca como vendido, lo que tendría que ocurrir a mí es que me llegue un mail indicándome que ese anuncio se ha vendido. Y aquí está el mail, el producto actualizado. Me dice, bueno, uno de los productos de tus favoritos ha sufrido modificaciones y ha sido vendido. Desde aquí puedo acceder pinchando para ver el detalle del anuncio vendido. Es la única forma de acceder a él porque en los listados ya no aparece. Vamos a ver lo último, la parte de chat. Estoy aquí logado con Ismael, voy a mi chat y, por ejemplo, este chat de aquí, veo que el usuario Tamara está online. Y si se desconecta automáticamente, si os fijáis ahí. Cuando se conecta, automáticamente le ha mandado un mensaje por el canal de WebSockets y está conectado. Adicionalmente, cuando envío un mail, este usuario ahora mismo no está en el chat. Entonces, cuando yo envío un mail aquí... Esto va a ser un poco complicado. Cuando le envío un mail, automáticamente le avisan de que ha habido un mail. El mensaje no dura mucho porque le ha reducido la duración porque molestaba bastante el móvil. Vamos a verlo otra vez. Le llega una notificación y, adicionalmente, si os fijáis aquí, este tick indica que ha llegado el mensaje y que se ha guardado en la base de datos. Y cuando el usuario acceda a ese chat en concreto, por defecto se carga el primero, por eso se ha marcado. Si, por ejemplo, lo escribo en este, que también es de ella, automáticamente se pone en verde. Y cuando Tamara acceda a leer ese chat en concreto, se marca en leído. Vale, pues yo creo que con esto, no sé, voy a intentar subir el vídeo que voy un poco apurado de tiempo. Y, en principio, esto es todo lo que quería ver de la demo. Vale. Por último, nuevos próximos pasos en la aplicación. Bueno, hay bastantes cosas que mejorar porque algunas de las cosas se han hecho bastante rápido. En concreto, el servidor de chat y el servidor de notificaciones no tienen autenticación, con lo que eso sería lo principal que habría que hacer. Sería más fácil de hackear ahora mismo. Por otra parte, es muy importante fiabilizar la gestión de conexiones en el servidor de chat porque me ha estado dando muchos problemas y todavía no tengo claro que no falle en varias ocasiones, depende de las circunstancias. Mejorar el diseño, que no estoy totalmente contento con él. Implementar geolocalización para saber dónde están los anuncios en venta. Y, por último, implementar funcionalidades adicionales como, por ejemplo, valoración de usuarios según las ventas que hayan hecho. Eso es todo lo que quería mostraros. Muchas gracias por vuestro tiempo y espero que os haya gustado la aplicación. Buenas noches.